Las autoridades investigan un asesinato que ocurrió la madrugada de este martes en la palma de Puerto Jiménez de Punta Arenas, donde un hombre de apellido Campos, de 55 años, falleció a causa de varios disparos. La alerta fue recibida por la policía de esta localidad cuando se les indicó que varios sujetos ingresaron a una vivienda con armas de fuego. Posteriormente, los sospechosos de este crimen se aseguraron que la víctima estuviera sin vida y emprendieron la huida. Gracias.